Pruebanos, pruebanos, pruebanos Ok, pruebanos Miquel, acoplando y perfeccionando toda esta maquinaria Magic Sound A nivel nacional Miquel, acoplando y perfeccionando toda esta maquinaria Magic Sound Magic Sound ¡Gracias! 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 Acoplando y perfeccionando todo a esta maquinaria ¡Magic Sound! ¡Y con Full Show del Bueno! ¡Totalmente en vivo a nivel nacional! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!